No solamente reiterar la solidaridad del Partido Comunista de Venezuela con el pueblo sirio, ante la resistencia que viene haciendo ya a lo largo de 30 meses, en los cuales se ha inoculado en este hermano país, en este hermano pueblo, una pretendida guerra civil que no es tal, sino el financiamiento de fuerzas mercenarias por decenas de miles, que superan los 70.000 mercenarios de más de casi 30 países, financiados por gobiernos que están en el derrocamiento del gobierno del presidente al azar a favor de los intereses del imperialismo, del imperialismo norteamericano, pero del imperialismo francés, del imperialismo británico, del imperialismo alemán y por supuesto del sionismo israelí. Esas son las características que tenemos que identificar y que nosotros resaltamos para el entendimiento de la importancia que tienen las expresiones de solidaridad con este hermano pueblo, porque la distancia en kilómetros que nos puede separar a Venezuela de Siria no es la misma que nos separa de las posibilidades reales que lo que hoy y a lo largo de los últimos 30 meses se ha aplicado en contra del pueblo sirio, se puede aplicar en un momento determinado en contra del pueblo venezolano. Eso tiene que ver con el realce de estas expresiones de solidaridad y la importancia de movilizaciones que se vienen haciendo y se seguirán haciendo en la defensa de la autodeterminación del pueblo sin intervenciones, sin injerencismo. Gracias. 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 Gracias.